El diputado Carmona tiene la palabra el diputado Carmona. Gracias. Estamos ante un acuerdo en el que no solamente corresponde leer la letra del acuerdo, estamos ante un acuerdo en este caso para evitar la doble imposición con un país hermano, con nuestro principal socio comercial y con un país que tiene serios problemas. Nosotros creemos que hay que contextualizar. En general, nuestro bloque ha acompañado las distintas iniciativas en relación con acuerdos para evitar la doble imposición. Los hemos acompañado, así como en su momento nuestro gobierno los promovió y los firmó. Y los hemos acompañado en todos aquellos casos en los cuales estamos ante acuerdos con países que viven situación de normalidad institucional. En este caso, no hay normalidad institucional en Brasil. Y hay que decirlo claramente, estamos ante un país hermano, ante nuestro principal socio comercial que está viviendo momentos turbulentos. Estamos ante un país hermano que, como lo denunciamos en su momento y lo votamos desde nuestro bloque, ante un país hermano que ha vivido un golpe de Estado, un país hermano que ha sufrido un golpe institucional, un país hermano que tiene un presidente de facto, un país hermano que tiene un incremento significativo de situaciones de vulneración de su Estado de Derecho y de violación del Estado Democrático. Un país hermano en donde se están generalizando situaciones de violaciones de derechos humanos. Esta situación la planteamos en la Comisión de Relaciones Exteriores. Nuestro bloque solicitó que se invitaran a los funcionarios de la Cancillería para debatir la situación de Brasil. Se nos fijó una fecha en donde iba a venir un subsecretario a discutir sobre la situación de Brasil, a los efectos de contextualizar el tratamiento de este acuerdo. Esa reunión luego se suspendió. Y seguimos en este Congreso argentino sin que se debata la situación de nuestro principal socio comercial. Esta situación nos parece absolutamente grave. Creemos, creemos que esta es una oportunidad para levantar la voz, denunciar lo que está ocurriendo en Brasil, denunciar el impacto regional que tiene lo que ocurre en Brasil. Hoy en Brasil, el principal líder opositor, el líder opositor que lidera además por amplio margen las encuestas, se encuentra detenido ilegítimamente, ilegalmente. En Brasil hemos visto cómo dirigentes sociales, dirigentes políticos, son perseguidos e incluso asesinados, como el caso de Mariel Franco. Hoy en Brasil se está produciendo una situación de puesta en riesgo permanente de la institucionalidad democrática. Ni siquiera están garantizadas las condiciones democráticas de la próxima elección. Y no podemos dejar de considerar estas circunstancias al momento de evaluar la política que el gobierno de Macri lleva adelante en relación con Brasil y con la región. Macri es uno de los sostenedores de la situación que se da con el ilegítimo gobierno de Temer. Y estas circunstancias tienen que ser puestas en evidencia permanentemente en este Congreso de la Nación. Nosotros vamos a acompañar esta iniciativa en función de que consideramos que es beneficiosa para la República Argentina. Pero lo hacemos en un contexto de denunciar la gravedad institucional que se está viviendo en el País Hermano. Denunciar que en este momento se está negociando con la Unión Europea bajo el liderazgo argentino y brasileño en situaciones de irregularidad en las condiciones democráticas del País Hermano. Denunciar que estamos ante un avance en una negociación con la Unión Europea por un Tratado de Libre Comercio que no puede ser descontextualizada respecto a lo que está pasando en Brasil. Por eso, entre otras cosas, junto con un conjunto de organizaciones sociales, gremiales, empresariales, estamos sosteniendo y reclamando la suspensión de las negociaciones con la Unión Europea hasta que se normalice la institucionalidad democrática en el País Hermano. Esta es nuestra posición. Vamos a acompañar en favor de los sectores de la producción y del trabajo nacional, pero lo hacemos bajo una advertencia. Queremos que este Congreso se manifieste categóricamente en contra de lo que está ocurriendo en Brasil en relación con su institucionalidad democrática. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado.